El intendente municipal Raúl Feito encabezó este viernes la inauguración del programa recreativo para adultos mayores que dio inicio en la sede del Club Barrio Alegre y se va a llevar a cabo todos los viernes hasta el 13 de diciembre. Con alegría los vecinos compartieron un desayuno y empezaron a bailar en pareja dando comienzo a este espacio con diversos talleres del que participan 85 abuelos. En el espacio recreativo que comenzó a desarrollarse se ofrecen taller de la memoria, de cocina, charlas con un psicólogo, taller de folclore, gimnasia, taller de manualidades, taller de murga. Los organizadores explicaron que se realizarán tres talleres al día para que cada participante decida a cuál sumarse según su preferencia. Con una excelente respuesta de los abuelos se ha completado el cupo establecido y son 85 los adultos mayores inscriptos que adhirieron a esta propuesta de la comuna.